Las obras de implementación de mercados en el Cantón se ejecutan. Esta semana se dio inicio a la construcción del mercado para productores de la parroquia rural de Tuacaso. David Tamayo, director de servicios públicos del GAT Municipal de La Tacunga, detalla en qué consiste este proyecto. Unas semanas antes hicimos el evento de inicio de obra de un mercado muy importante en la parroquia de Tuacaso, con una inversión de 285 mil dólares. Se está ya construyendo, son 3.200 metros de construcción, 1.500 metros de techado, baterías higiénicas, servicios de agua potable, iluminación, baterías higiénicas. La feria se realiza en este lugar los miércoles y domingos, donde se tiene un enfoque a nivel nacional con la venta de varios productos. Esta obra beneficia a cerca de 12 mil habitantes. Son beneficiarios más de 12 mil personas de la parroquia de Tuacaso, 38 comunidades, principalmente de la parte alta, la parte media, que son productores. Y la idea es que desde este mercado salga la producción directamente para el norte del país, que no sea un mercado con un enfoque local, sino más bien un tipo mercado mayorista. Lo que se produce son papas, cebolla, habas, mellocos, todo lo que son legumbres, hay cárnicos también. 38 comunidades y parroquias aledañas a Tuacaso podrán ser parte de este mercado para expender sus productos. Esta obra espera ser culminada en cuatro meses. Tenemos muy cerca a Saquisilí también, un mercado propicio para el cantón Saquisilí. Tenemos Pasto Calle, tenemos Guaitacama, que también son parroquias productoras. No tiene un plazo de cuatro meses, es decir, 120 días. El mercado de Tuacaso apenas ha empezado, tiene tal vez un 8 o un 10% de avance. Con cinco hectáreas que comprende esta iniciativa, sistemáticamente se construirá varios mercados y plazas para la venta de productos y animales en pie, mientras que en alrededor de 45 días se espera inaugurar la plaza de Zumbalica en Atacunga. Para Marca TV, Joana Medina.